Tenemos ya una nueva caja y con ella se vienen los nuevos decks. Hoy les vemos en un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy vamos a empezar a ver los decks de la nueva caja, empezando por las Wing Witch. Si no se quieren perder de ninguna otra construcción de deck, los invito a picarle a ese botón de suscripción, activar el botón de la campanita para que les llegue la notificación apenas tengamos otro deck subido al canal. Pero bueno, el deck del día de hoy, el deck de Wing Witch, es por parte de Jan en el Discord, aunque también les voy a mostrar una versión free to play por parte de Fabelisco. Gracias a ambos por su apoyo, por si alguien se lo quiere armar más barato, pero las repeticiones serán de la versión completa. Primero que nada, explicar un poco de la habilidad. Tiene cuatro efectos, de los cuales el segundo, tercero y cuarto solamente se pueden usar una vez por duelo, para que no sea tan roto, pero aún así es un poco roto. El primero siempre es una restricción, no podemos invocar de manera normal o especial, excepto del extra deck, salvo monstruos, viento brujas y cantantes de viento, y todo el ser no recibe daño de efectos, excepto de los viento brujas. Básicamente restringe a que tu deck principal tenga que ser viento bruja, al menos que sea una carta que no requieras invocar ni nada de eso, como por ejemplo las Huntras. El segundo efecto, baraja un viento bruja campana de nieve, que es el de nivel 1 precisamente, de la mano al deck para añadir cualquier viento bruja a tu mano desde el deck. Generalmente vamos a añadir a la de nivel 3, pero depende de cómo vaya el turno. Si controlamos un monstruo de sincronía viento bruja, juega la campana de nieve desde el deck. Esto más que nada, para que cuando tengamos el de nivel 7, saquemos a este y podamos pasar a nivel 8. Y el cuarto efecto es que podemos barajar una cantante desde el cementerio al deck, para añadir un cantante viento bruja desde el deck a la mano. Generalmente con esto vamos a añadir el de nivel 5 para poderle hacer un poco de daño en turno oponente. Ahorita voy a explicarle por qué. Pero bueno, rápidamente explicamos. Cada vez siempre vamos a sacar a esta carta con la habilidad, ya que si no controlamos monstruos, se puede invocar de modo especial desde la mano y también invocar de modo especial desde el deck otro monstruo viento bruja. Generalmente va a ser esta otra. Por eso queremos tener 3 de las 2. Y ojito, todo ese efecto se activa desde la mano. Eso quiere decir, no te pueden hacer un cáliz prohibido a eso o algo que tengan que seleccionar en el campo. Si o si vas a tener 2 monstruos en campo sin que te lo puedan negar con, o también en Effect Dailer por ejemplo, no te lo van a poder negar. Entonces eso es lo que lo hace muy bueno. Aparte de eso, va a hacer 250 daño. No es tan importante, pero ya cumplió su misión. Luego este. En el momento que se invoca de manera normal o especial, podemos añadir una carta viento bruja. Un monstruo viento bruja, excepto a él mismo. Entonces generalmente vamos a buscar ya sea esta, que se va a poder también invocar de manera especial, o a este para hacer un poco más de daño. O si ves que vas a necesitar otro turno, podemos volver a sacar a esta para prepararnos para después. Vale. Y es su única función, también, que es cantante. Esta, aparte de invocarse de manera especial, también podemos cambiar su nivel. Podemos subirle a que sea 4. Pero aparte, si es usada como material para una invocación por sincronía, el monstruo sincronía va a ser inmune a destrucción de batalla. Muy importante eso. Probablemente por batalla no es la gran cosa, pero este, la campana de nieve, que es el que puede sacar la habilidad, hace inmune al sincronía de destrucción por efectos de carta. Ya sea monstruo o mágicas y trampas. Así que esta es la más importante. Con este es con el que más quieres hacer a tus sincronías. Cada vez siempre hacemos con estas dos al 7, porque no les da un efecto extra. Y al 7 no requerimos que haga efecto extra. Y ya luego, con la habilidad, sacamos a este. Y ahora sí, el sincron 8 que saquemos con estos dos va a tener la protección de campana de nieve. Vale. Y ahora sí, el último es el que se puede descartar para poder hacer un poco de daño. Es un efecto rápido, por lo tanto, podemos hacerlo en el turno oponente. ¿Por qué es importante? Porque este, cada vez que se hace un poco de daño, podemos destruir una carta. Entonces, al hacerlo en turno oponente, va a poder destruir una carta en turno oponente. Vale. Luego tenemos las cartas de magia que da por farmeo. Que por desgracia no me ha dado ninguna. La cual, si tenemos un viento bruja, podemos seleccionarlo para invocar a otro con un nombre diferente desde el deck. Pero nos restringen a que solamente podamos hacer invocaciones de viento. De todas maneras, todo nuestro deck y extra deck es de viento, así que nos da igual. De hecho, creo que algunas de estas también tienen efectos así, de que no se restringe a viento. Pero bueno, como dije, da igual. Vale, y las demás cartas ya son staples. Las que tú quieras. Las que tú quieras meter. En este caso, en la caja vienen dos buenas staples. Digo, vientos, perdidos, no tanto, pero está bien. Pueden negar efectos de monstruos. La que sí, la que muchos pensaron que no iba a ser tan buena, Libro del Eclipse. La verdad es que cuando empieza el turno, está muy bien poder voltear todo. Especialmente si te enfrentas a alguien que deja muchas negaciones en forma de monstruos. Ya con esto, boom, se bajan todos. Listo, ya puedes hacer tu jugada como si nada. Es un mejor Da Ruler no more. Pero sí, claro que lo más importante son cartas para quitarse del back row o protegerte del back row. También podrías meter tifón. Pero sí, ya las últimas cartas son las que tú desees. Lo más importante son los monstruos que acabamos de decir y esta carta de magia y listo. Vale, del extra deck. Por lo menos tener dos copias de este para poder hacer un poco de daño de efecto, para poder hacer el primer sincro y poder activar la habilidad, sacar otro. Pero también, recuerda, este se puede cambiar de nivel. Por lo tanto, si tienes a estos dos, puedes irte directamente a nivel 8 en todo caso, si es que lo deseas. También tenemos otras opciones de nivel 7, como la transparente. Y ya para 8, tenemos principalmente la campana de diamante, que si usamos puramente viento brujas, que sí, vamos a usar puramente viento brujas siempre, puede destruir hasta dos cartas por turno. Ojito, efectos separados. Es decir, tienes que hacer daño, destruyes unas. Haces otro daño, destruyes otra. Vale, y el otro 8 importante es el dragón sincro a la cristalina. El negador. Este es el que casi siempre vamos a dejar con el efecto de antidestrucción, para que así quede en campo y podamos negar lo que sea. Va a ser nuestro principal. Pero bueno, igual tenemos otras opciones. Ahí sí lo pueden cambiar por lo que ustedes deseen. De hecho, Jan nos puso dos decks diferentes, en donde nos mostró diferentes staples y diferentes sincros. Ahí pueden jugar con lo que ustedes deseen. Igual aquí tenemos este y tenemos este. No son necesarios, nunca se sacan en los duelos. Lo único que sacamos es más que nada estos tres monstruos y de vez en cuando el transparente. Sí, como dije, dependerá de ustedes que le pongan en el extra deck. Y bueno, del lado derecho verán la versión free-to-play de Pabilisco. Usa más cartas de Speed Roids para poder rellenar el deck. Usa cartas de la Selection Box con la Winda para poder buscar precisamente las cartas que necesite. Así que es una muy buena opción. Y ahí ven que pueden hacer el deck con una sola copia de cada una de las cartas UR y SR de la caja. O sea, si le dan una vuelta, puede ser que tengan una copia de la UR y dos copias de la SR. Pero bueno, familia, los dejo con las repeticiones. Espero se diviertan. Vámonos a los duelos. Todos son por parte de Jan. Todos son en Leyenda. Vamos a ver. El primero es contra un Ritodemon Dragon. Alma Rugiente. Tira el cementerio dos cantantes para sacar al Velocista. Invoca al Velocista. Revive. Puede hacer el primer sincro. El elevador. A ver si que va a cocinar. Saca dos cantantes extras. Se aumenta a 2100. Tiene 6100 de vida. Vale, saca al... No, como se llama este güey. Pero bueno, se cambia el nombre. Cambia la carta para poder sacar el reinado rojo. Y coloca otras dos cartas. También invoca al de nivel 10. Siglo Nace del Cosmo. Le quita el reinado. Eso sí, sí o sí va a ser ese. Gáliz prohibido para poderle negar a la Campana de Vidrio. Pero tiene Campanadas Viento Brujas para poder sacar otro monstruo. Saca de nivel 3. Le hace 250 nada más. Y hace primero el... Monstro Insignia. Vamos a ver la animación. Nivel 7. Selecciona un monstruo para poder hacer un poco de daño. Activa habilidad para sacar el de nivel 1. Con el de nivel 1 le da protección. Se saca el de nivel 8. Ya le dio la protección. Se activa el efecto. La de 600. Y por eso mismo puede destruir una carta. Entonces le va a bajar un poco el ataque. Activa habilidad. Recupera un cantante para sacar otro cantante. Saca ese para poder hacer daño en el turno oponente. Sacrifica para poder re-invocar. Se activa el efecto. Pero no se puede destruir. Recuerden. Se activa el efecto. La destruye de una vez. Y ya no me la que la carta boca abajo. Y parece que no es mucho. Suponemos que era otro reinado rojo que dependía de que tuviera el monstruo en campo. Vámonos a el siguiente duelito. Contra un Yugi Moto. Esta vez vamos primero. Para que vean cómo puede ir este deck en primer turno. Y es contra un nuevo Gaia. Ambos probando los nuevos decks. Activa efecto. El efecto saca otro monstruo. Y activan ambas efectos. Este busca. Esta buscó mientras que esta le hace un poco de daño. Sigue a la campana de invierno. Se activa el efecto para hacerle otro poco de daño. Se activa el efecto de esta. Se invoca de manera especial. Toda tiene la invocación normal. Digo, este se invocó de manera especial. De otras maneras. Activa habilidad para sacar otro de nivel. Nivel 1. Le deja el cristalina. Se activa el efecto. Para poder sacar al de nivel 8. Le hace otro poco de daño. Y recupera para poder sacar el mismo monstruo. Y así poder tener un daño en el turno oponente. Libro de Eclipse. Le baja a los dos. Ya no puede negar. Muy bien jugado. Normalmente así se juega el libro. Principio del turno. Activa habilidad para sacar al mago. Ya tiene una poli y el mago. Activa la tortuga para sacar este. Por cierto, hoy vamos a estar probando precisamente este deck. Le niega el efecto para que no pueda buscar la carta de fusión. Pero todavía tiene la poli. Y tiene Gaia galopante también. Enseña el Gaia. Para sacar a otro de esos. Toda tiene la invocación normal. Polimerización. Saca la caballería oscura. Destrona. Es el enamo se aumenta de ataque. Así que sí lo puede destronar. Y debido al libro. Puede robar una carta extra. Ciclonazo al cosmos. Le quita el ciclón. Busca con el vidrio. Se invoca la helada. Puede hacer 7 otra vez. Esta vez hace el transparente. Recuerden, este le protege también de destrucción de Battle Face. Vale. Le hace un poco de daño. Le quita la carta de magia. Destrona. Y ahora sí, ya nada más en turno oponente. Oh, mira. Tiene otro Gaia galopante. Enseña al dragón. Para sacar a otro Gaia. Vale. Invoca ese Gaia. Hace un poco de daño. Destrona. Oh, se lo niega. Pero se lo niega también. Ya no hay tantas negaciones. Entonces por eso dijo de una vez. Ya con eso. Se aumenta a 5300. Y ya no puede pasar a ninguno con su monstruo Gaia. Entonces ya no tiene ninguna otra jugada. Tercer duelo contra una chica fantasma. Volvemos a ir segundo. Enlace oscuro. Eso quiere decir que es Sky Striker. Vamos a ver Terraforming. Yep, efectivamente es Sky Striker. Vamos a adelantarlo un poquillo. Busca Raye. Campo. Raye. Activa el efecto del campo para quitarse a Raye. Pero el efecto se quita a sí misma. Vamos a ver qué saca. Uy, doble campo. Entonces sí o sí saca el buscador. Nada más tiene dos cartas de magia todavía. Recupera la carta de buscador de nuevo. Tiene que activar una porque no tiene mucho. Saca esa. Saca la otra. Entonces no va a poder robar extras. La carta de magia. Y dos sets. Y aparte busca al final gracias a Shizuku. Primero activa habilidad. Enseña el monstruo para poder sacar a la más importante. Se activa el efecto. Le hace casa del cielo amplificador para poderla proteger. Se invoca la otra de nivel 4. Se activan los efectos. Busca. Y aparte le hace un poco de daño. Busca el que hace daño desde la mano. Se invoca de manera especial la de nivel 3. Campana de invierno. Para hacer un poco más de daño. Pero le hace el ancla para podérselo robar. Invoca el monstruo de nivel 5. Para sacar a la campana diamante. Esta vez no tiene protección de destrucción. Pero si de batalla. Activa la habilidad para poder sacar a otra campanada. Destrona. Como hizo daño. Puede destruir una carta. Como se destruyó esta. Saca a la Rose. Perdón. Le van los nombres. Ahora que ya hay una nueva. Activa efecto para poder destruir. Activa viento bruja. Y de una vez revive. Tiene que activar el efecto. Vamos a destruir esta. Y aparte esta va a buscar otra carta. Ya depende nada más de lo que tenga en la mano. Activa carta de magia para poder quitar un montón de cartas. Y se reinvoca Rose. Puede negar. Hayate. Carta de destrucción. Destruye el monstruo sincro. Le bustea parte. Ya limpia campo. Pero, oh sorpresa. Todavía tenemos más jugabilidad. Un poco de daño. Invoca mana normal. Claro, por eso invocó a este. Porque no tenía más del cantante. Va otra vez hacia el 7. Hace otra vez un poco de daño. Ya tiene aquí el 1. Así que ya puede hacer 8. Invoca mana especial. Campanadas de viento. Invoca otro 3. Cristalina. Destrona. Se activa el efecto para que no pueda revivir Raye. Ya con eso está difícil que pueda hacer algo con el robo. Una sola carta. Nada más tiene para destruir. Le hace compulsory para que no pueda destruir. No pueda destruir otro monstruo también. Vale. No, sí, sí pudo haber destruido el monstruo. Pero debido a que este usó el número 1. No puede ser destruido por efectos de carta. Así que, GG. No había mucho que podía hacer de tus monedas. Pero sí. Por eso es muy importante checarse qué es lo que usan con los synchros. Con eso puedes saber qué tipo de protección tienen. Si es por batalla o si es por efectos. Vamos al siguiente duelo contra un Dumont. Le tiene racha de 7. Creo que esa es su racha más grande. Bueno, la racha más grande que nos pasó. Más bien. Vamos a ver. Es un control revestido. Quiere decir que es Sushi. Empieza con el amarillo. Se invoca en una especial. Invoca al otro. Cambia el nivel. Se cambia a sí mismo. A 4. Hace el... ¿Cómo se llama? La Trap Tricks. Raflesia. Activa el efecto del rojo. Cae y puede invocar a otro. Activa otro 4. Hace el Sushi 4. Acorazado. Roba una carta. Vale. Hasta ahí llega. Entonces nada más tiene la Raflesia. Libro de Eclipse. Ya con eso se quita la Raflesia. Ya se activa habilidad. Regresa una carta para poder sacar a la importante. A la Campana de Hielo. Campana de Hielo saca a la de Vidrio. Entonces activan sus efectos. Efect Veiler. Le impide la búsqueda. Vale. No hay problema. Sincro. Sincro 7. Se activa la Campana de Hielo. Invoca de manera normal al otro. Hace Sincro 8. Aparte tiene la habilidad. Este no puede ser destruido en batalla entonces. Le hace un poco de daño. Se destruye. Le hace otro poco de daño. Se destruye. Habilidad. Saca el de nivel 1. Ahora sí. Este. El dragón cristalina es el que no va a poder ser destruido por efectos. Ya con eso. GG. No tiene más para poderse defender. Le hizo una muy buena limpieza de campo. Y a partir de un solo librito. Vámonos a un último duelo. Este era el anterior al que vimos ahorita. Combo mágico del Shark. Vamos a ver. Empieza el combo mágico. Habilidad. Tira al cementerio las dos. Izquierda y derecha. Entonces se reviven las dos. Pau, pau. Hace Exit 4. Raflesia de nuevo. Y estos los protegen precisamente. Destrucciones. Saca al tiburón para sacar a otro. Bahamut Shark. Le permite invocar a otro monstruo desde el extra deck. Le permite invocar al 3 pilos. Y a la copia de otra carta. Pero sorpresa. Libro del Eclipse. Por eso es que es muy bueno el libro del Eclipse. La mayoría me dijo. No, no va a ser tan bueno. Pero no. Sí. O sea. En principio del turno es súper bueno. Vale. Empieza con hielo para sacar a vidrio. Vidrio busca. El Hada. Se invoca de manera especial. Campana del Invierno. Vamos a hacer un poco más de daño. Pero le hace ofensiva. Se lo roba. Campana de Viento Bruja. Saca el de nivel 5 para sacar 8. Ya no puede ser destruido por batalla. Le hace un poco de daño. Destruye esa. Ahora sí. Le hace otro poco de daño. Destruye otra carta. Aparte. Usa habilidad para sacar el de nivel 1. Y ahora el dragón cristalina. Es el que no puede ser destruido por efectos de cartas. Habilidad. Recupera para tener otra destrucción en turno rival. Y ahora sí. Nada más tiene que limpiar. Activa efecto. Pero dice. Nope. Negado. Se destruye. Todavía no puede volver a atacar. Pero bueno. Da igual. Lo único que quería era destruir todo. Para que con libro. No pudiera robar. Vale. No tiene nada. Así que puede revivir. Pero se lo niega. De una vez. No puede hacer nada. Princesa Begatun. Puede hacer todo su combo. Pero. Oh sorpresa. Te voy a destruir antes de que pueda hacer algo. Combo Magic. Saca la carta de magia. Saca Monstera de gratis. Se voltea. Y debido a la habilidad del Exit. Que está en el extra deck. Puede evolucionar al lancero. Tirando nada más una carta de magia. Exit armado. Se lo equipa. Le hace vientos perdidos. Para que no puedan bajar ataque. No puede activar sus efectos. No puede hacer nada. Como no puede pasar por encima. No pudo hacer absolutamente nada. Y ya nada más tiene que hacer un poco de daño. Para poder empezar a destruir. Y si intentaba hacer otra vez efecto. Se lo podía negar. Ahora que tenía otra vez. La negación del cristalino. Así que. Está muy bueno el deck. Sinceramente. Si le veo un gran potencial. Aunque nada más quede con unas. Muy pocas negaciones en campo. El hecho de que esas negaciones tengan protección. Los hace muy bueno. Ahora. ¿Será meta? Puede ser. Pero si no logra ser meta. Yo creo que va a ser un muy buen row. Va a estar justamente debajo del meta. Pero bueno. Díganme ustedes. ¿Qué opinan? En los comentarios. Por mi parte será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También les agradecería. Si dejaran su like. Así apoyan muchísimo al canal. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.